...y el interés que mostró las autoridades a través de su rector de ejecutar proyectos a través del mecanismo de obra, por supuesto, es que estamos coincidiendo, formando una alianza estratégica de ejecutar proyectos de instalación a través del mecanismo de obra, por supuesto, donde el principal elemento es la participación del centro privado. Ya la Universidad Nacional de Tujillo ha determinado los cinco proyectos, los cinco proyectos que deben ejecutar bajo el mecanismo que nosotros representamos justamente tiene que hacer una reingeniería de innovación, reingeniería en lo que es la administración en general, reingeniería en investigación, reingeniería en la previsión social, en establecer alianzas estrategias colaborativas para beneficio de las poblaciones tan necesitadas. Y somos conscientes que eso va a ser así, que eso no va a ser lo primero, que va a ser lo último, que van a haber bien más proyectos, y aquí vamos a comentarles hoy, les podemos compartir, y colaborar, y también requerir la participación de ustedes en los distintos proyectos que nosotros enfrentamos. Eso a nosotros nos va a asegurar, no solamente de que la población esté satisfecha, sino generar un bienestar a las futuras generaciones que ven de nosotros, que nos despegamos.